Tres autos muy buenos, que yo considero buenos, que todos critican, y aquí estás viendo el primero, por supuesto, fue el Toyota Corolla Cross, que me parece una verdadera obra de arte, especialmente si te gustan los autos generalistas, genéricos, así como el Toyota Corolla, que es el más vendido del mundo, pues te trajeron el Toyota Corolla Cross, que tiene muchas cosas, muchas similitudes, muchas cosas idénticas al Toyota Corolla, como muchas partes del interior, como lo puedes ver. En la parte exterior tenemos una camionetita, una SUV citadina, tracción delantera, que puede venir tanto en híbrido, como también puede venir a combustión regular, es un vehículo interesante, es un vehículo que tiene mucha personalidad, me sorprendió, independientemente de si está hecho a partir del Corolla o de tal, lo cual, me sorprendió la cantidad de personalidad que este auto tiene, siempre fue impresionante, y quiero contarte un tema muy interesante de Toyota. Ves aquí el logotipo de Toyota adelante, en la parrilla frontal de color azul, eso significa que el Toyota que está usándola es híbrido, si fuera completamente negro, como la gran mayoría que podemos ver allá afuera, es de combustión regular. Esta versión del Toyota Corolla Cross es híbrida, y así pues fue que se promocionó, que había opciones híbridas, pero son un poco costosas, y es puesto que la gente pues comenzó a comprarse la Toyota Corolla Cross regular, que es todos los beneficios del Toyota Corolla, pero en un paquete mejor, un paquete con una mayor aceptación de las personas, es decir, en una SUV con claridad con respecto al suelo, con grandes plazas, mucho espacio interior, con todos los plásticos duros que conocemos de Toyota, pero su tecnología VVT increíblemente resistente y aceptada en el mundo entero. Y pues es un auto, una camionetita, un vehículo que a mucha gente le gustaría y también criticaría, porque dicen, eh, el Toyota Corolla no debe tener otro nombre, ¿por qué le ponen Corolla Cross a este vehículo? Y no me gusta y tal y cual, pero al final terminaban comprándolo, o su tía, o su mamá, o su papá lo compraban, pues y ya, es un vehículo con muchísima aceptación. Si bien, no es el rey de ventas como el Corolla en muchas partes del mundo, no es el gran monstruo vendedor y ganador de dinero que es el Corolla original, la Toyota Corolla Cross cumple lo que el Corolla Cross debía cumplir, ser una camionetita más barata que la Toyota RAV4, pero que tenga una buena y decente cantidad de ventas como todos los modelos que Toyota tienen. Y tú me puedes decir, ya, bueno, pues, si es que es Toyota, se vende así o así. Pero ellos piensan muy bien las propuestas que van a lanzar, todas las ideas que van a tener y todos los productos que van a soltar, son muy bien pensados y analizados. Y el Toyota Corolla Cross viene a llenar un vacío que estaba especialmente en algunas partes de América Latina y en Europa, donde la RAV4 no se vendía tan bien, donde el Toyota Rise no iba a tener tanta acogida, necesitaban algo al medio, pero que no sea la RAV4. Y, pues, nos trajeron un vehículo más económico que la RAV4, pero muy, muy, muy respetable. Un vehículo generalista, cómodo, bien equipado, interesante, chévere, bonito, como lo puedes ver aquí, con mucha personalidad. Vuelvo, repito, un auto muy, muy, muy independiente, con muchas características de diseño. Gran presencia, sin duda alguna, versión híbrida o regular, la que tú quieras. Aquí vemos justamente los dos. A la derecha, el rojo tiene el logotipo azul, aunque no se nota muy bien, te pido que hagas el esfuerzo. Se ve el logotipo azul y a la izquierda se ve el logotipo completamente negro, que no es híbrido. Entonces, ahí vemos una importante diferencia. Ambos vienen con LED en la parte delantera, que corre todo el faro, que es bastante grande y eso le da mucha personalidad. Y, además, también ese respirador adelante, pues, que también lo llena de personalidad. Y dice, ya llegué. Estoy, mírenme, volteen. Está muy bonita. Y, pues, para hacer Toyota, tiene una buena, buena propuesta de diseño. Y por atrás tenemos también lo mismo. En esta versión es híbrida. Tenemos el logotipo híbrido al lado derecho. Y el Toyota azul, aunque no se nota muy bien, ahí está. Y el Corolla Cross, que a mí me parece una buena, pero buena opción. Muy, muy buena. Especialmente de las personas que recorren muchos, muchos kilómetros. Vehículo muy criticado y muy odiado por muchas personas. Especialmente por su transmisión CVT, que ha tenido, pues, muchos problemas y muchos insabores. Entre muchísimos fanáticos y clientes. Es la Nissan Key. Que, por supuesto, tiene su rediseño, su facelift. Tiene esto nuevo que tiene ahora todos los vehículos de Nissan. En este nuevo lenguaje de diseño, que es una parrilla B-Motion. Que ya no es pequeña cromada, sino es grande, negra, gloss. Se lleva toda la parte de adelante. Espectacular vehículo. Muy, muy bonito. Con delanteras 100% LED. Full LED. Aquí tiene los aros de doble tono. Los neglineros también en full LED. Un vehículo bonito. Bitono. Negro arriba. Azul abajo. Muy interesante. Y a mí me gusta mucho el tema del desarrollo de diseño que ha tenido especialmente. Además de ello, tecnológicamente hablando, es un adapta que ya era bueno. No era malo, tecnológicamente hablando. Pero ha dado un salto importante. Ha dado un salto interesantísimo. Se le ve ahora súper actualizado en comparación a toda la competencia. Y por dentro es lo que siempre es. Un auto resaltante. Eso sí, resaltante. Antes yo tuve la generación pasada de la Nissan Kicks. Y era muy buena. Yo le tenía la versión más completa que había. Con esa pantalla en el cluster de instrumentos delante del volante. Y esa pantalla de info, entretenimiento, el medio también. Pero ahora está mejorado, revitalizado. Tiene unos cuantos detalles que te das cuenta de que dices. Entonces, hey, la han diseñado. La han mejorado consistentemente. Y por fuera, pues encontramos que los laterales son muy parecidos a la generación pasada. Pero lo que sí ha cambiado durísimo es adelante y atrás. Y en los aros que tienen otra personalidad. Es otra cosa. Otro lenguaje. Y a mí me gusta. Me gusta muchísimo. Atrás ya tenemos LED completos en forma de boomerang. Que también le hacen muy, muy bien. Muy bonito con esta franja roja. Que si bien no se prende, es reflectiva. Y hace parecer, pues, que tiene toda una luz trasera. Especialmente en la noche cuando los autos emiten su luz. Muy buen diseño y muy buen gusto. También lo puedes pedir de color entero. No necesariamente tienes que pedir la de dos colores o doble tono. Con su motor 1.600 centímetros cúbicos de 120 caballos de fuerza. Este vehículo es ágil. Se siente responsivo. No consume tanto. Y por supuesto, este motor es compartido con el Nissan Versa. Que ya sabes que es extremadamente durable y resistente. No tiene tapa que lo cubra. Así viene. Así es como viene especialmente América Latina. Así es como se representa. Y pues así es como ellos pensaron que se vende por aquí. Un auto muy bonito. Repito, tecnología 100% LED. Y nada que envidiar a autos muchos. Pero mucho más costosos. Y el último vehículo que sí he visto. Que tiene mucho odio de parte del público y de la concurrencia. Es el Honda City. Que yo he probado dos versiones. Tanto el hatchback como el sedán. Y los dos me parecen que son impecables. Pecánica y también en calidades de armado. Este vehículo es muy bueno. No te voy a decir que es el más bonito del mundo. Pero es impecable. No hay mucho que criticar de este auto. La gente que lo critica por lo general no lo conoce. Dice que su precio de 23.500 dólares en su versión más básica. Que no es nada básica. Y en su versión más costosa de 26.000 dólares. Que es extremadamente bien equipada. Es muy costosa. Yo digo que son precios justos. Porque estos vehículos ya están completamente equipados. Y en mi país, Perú, solamente se vende una versión del sedán. Y una versión del hatchback. Que es la más tope de línea. Viene con acentos tacto cuero. Con toda la tecnología. Con Android Auto y Apple CarPlay. Con estas luces LED muy propias de Honda. Que pues no son baratas. Con toda la tecnología. Las 20.000 bolsas de aire que puedas pedir. Este me da info entretenimiento de última generación. Una pantalla en el cross-train instrumentos. Es sencillamente enorme. Enorme. Y es un auto que tiene mucha personalidad. Miren estos faros traseros son grandes. Y 100% LED. Este auto no se le anda con juegos en el tema de la tecnología. En el tema del equipamiento. Por supuesto que no. Es un vehículo especial. Es la antigua generación. Ahora va a dar un salto importante hacia adelante. Y pues a mí me parece que es un auto de los más bonitos. Mejores equipados. Y por supuesto. El espacio interior que tiene este auto es grandísimo. Muchos de lo que tengan por su precio. Yo te invito a que investigues. A que lo conozcas de primera mano. Lo pruebes. Si es que es posible. Si es que te animas a agendar un test drive. Y lo más probable es que pues veas otra faceta del auto. Que tal vez no conocías. Y digas. Bueno. Si lo vale. Si lo vale. No tengo nada que criticar. Por favor. Síganme en mis redes sociales oficiales. Instagram. Facebook. Y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. ¡Suscríbete al canal!